Tú me inspiraste un sentimiento que no conocía Cuando abrazaste a mi dolor con la ternura de tu alma Un sentimiento tan noble y tan puro Que me hace sentir tan seguro Que superé el amor que anhelaba para mi vida Por eso yo te di mi vida y mi amistad Y con toda mi alma te di mi confianza Para hacerme digno de la esperanza De alcanzar contigo mi felicidad Este sentimiento es un amor más grande que el amor Tú eres la recompensa que Dios le dio a mi dolor Porque yo esperé a tu vida siempre con humildad Para darte mi único amor hasta la eternidad Por eso yo te di mi vida y mi amistad Y te juro ante Dios que seré incondicional Porque como humano te pueda fallar Y tú ya no quieras volverme a abrazar Este sentimiento es un amor más grande que el amor Es la dicha que anhelaba después de tanta decepción Porque fue más malo ser bueno que malo para mí Hasta que llegaste tú para ser mi único amor ¡Gracias por ver el video!